A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Nos adentramos en la Palabra de Dios Dice así Génesis capítulo 49 Versículos 1 y 2 Y llamó Jacob a sus hijos y dijo Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros Juntaos y oíd hijos de Jacob y escuchad a vuestro Padre Israel Pueden tomar su asiento En estos últimos días Cosa curiosa Hay cosas que yo nunca había pensado Y si alguien me lo hubiera dicho No le hubiera creído Y les decía que en esta madrugada Dios me habló de ustedes, de la congregación Pero Dios me reveló algo que yo nunca lo vi En más de 43 años que tengo sirviéndole a Dios En esta madrugada Le decía Señor ¿Qué quieres que les dé de mensaje a nuestros hijos? Yo siempre le pregunto a Dios ¿Qué les voy a dar? Y hoy voy a predicar tres mensajes Imagínense a qué horas me levanté No me ha costado más Desde que me levanté Esperando que el Señor me diera Tres mensajes Y ya los tengo para este día Y cuando le pedí al Señor dirección Y le dije Señor ¿Qué quieres que les dé a nuestros hijos? Y me dijo el Señor Ve a la bendición de los patriarcas Los patriarcas En el Antiguo Testamento Eran como Noé Un patriarca era un jefe De una tribu Era un jefe de una familia Era un jefe de un clan Como Abraham Que fue al que Dios llamó De ahí le nació Isaac Y a Isaac le nació Jacob Y a Jacob las doce tribus De manera que el Señor me dijo Busca la bendición de los patriarcas Y empecé a meterme ahí Y de pronto el Señor me dijo ¿Sabes? El lugar que tienes delante de mí Y delante del pueblo Y le digo No Señor Y me dijo Un patriarca Es el líder De un grupo de gente Lo mismo es El padre de una familia Que ha crecido mucho O el jefe de una tribu De una comunidad grande Y me dice el Señor Hasta hoy te estás dando cuenta Que yo te llamé hace tiempo Y nunca has tenido Un líder En quien te mires Un líder Que te hubiera tomado Y hubiera dicho Mira hijo Por aquí hay que ir Mira hijo Así se le sirve a Dios Y yo me recuerdo Cuando comencé En los caminos del Señor Yo buscaba Testimonios Buscaba guías Que difícil es encontrar En quien fijarse uno Verdad hijo Te ha costado Este hombre Era un borrachito Que venía por ahí Ahí en la calle Los Ángeles Y un día Lo metió el Señor A la iglesia Y nos acercamos Todos Para que se convirtiera Y se convirtió Y un día Por ahí Me di cuenta Que se quedó Parado Y dijo Bueno ¿Quién me va a enseñar A caminar con Dios? Y yo creo que lo pensaste Que difícil es Encontrarse con alguien Que me diga Sígueme El apóstol Pablo dijo Imítenme a mí Como yo imito a Cristo Que difícil es Encontrar personas Que uno pueda Recargarse confiadamente Como esas veces Que salíamos en el campo Por allá A hacer algo Y ya de regreso Nos veníamos durmiendo Y el papá decía Solamente agárrate Y cierra los ojos No te vas a caer Yo te llevo Por camino plano Y ahí va Durmiéndose Pero agarradito ahí Que difícil es Encontrarse Alguien En quien confiar Y el Señor Y el Señor me decía En esta madrugada Hace más de 43 años Que te llamé Y estuviste Con tres pastores El que te habló Las primeras palabras Con el que te congregaste Unos días Y el que te bautizó Con el que estuviste Levantando dos iglesias Y me dijo el Señor Y ninguno de ellos Te sirvió de ejemplo Que tremendo Y hermanos Hermanas Es necesario Que hoy descubramos Lo que es Dios Y su llamado ¿Por qué Dios Y su llamado? Acabamos de leer Acerca de Jacob ¿Qué dice la palabra de Dios En lo que leímos hermanos? Oiga Génesis capítulo 49 Versículo 1 Y llamó Jacob A sus hijos Y dijo Juntaos Oiga Deténgase ahí Jacob Llamó a sus hijos Y les dijo Y les dijo A sus hijos Júntense A los doce hijos Júntense Y yo les voy A declarar Lo que ha de suceder En el futuro ¿Entiende usted ¿Entiende usted eso hermano? ¿Entiende usted eso hermano? Se da cuenta Que estamos Delante del Dios Todopoderoso Que el Dios Todopoderoso Se ha dignado Mirar a los pecadores De este mundo Y el Señor Ha escogido A hombres Los cuales Han estado Delante de Él Se ha manifestado A ellos Y a través Y a través de ellos Bendice al pueblo No sé si me entiendan Hace más de 43 años Conozco al Señor Y jamás He necesitado Que alguien Me diga Hermano Rodríguez ¿Por qué está triste? ¿Por qué está Acobardado Hermano Rodríguez? ¿Por qué le ha menguado La fe Hermano Rodríguez? Y yo no le voy a decir Que he sido muy inteligente Que he sido muy fuerte Siempre le diré Que el Dios De los cielos Tuvo misericordia De mí Se me manifestó Vi su gloria Es decir Tuve una experiencia Con el mismo Dios De la gloria Y así como la tuve El primer día Ya sé como conseguirla Ya sé como conseguirla Y no necesito Que nadie me lleve Yo les digo hermanos Los animalitos Allá en el monte Ellos tienen algo Que les enseña A descubrir Donde hay agua Por si no sabía Allá en mi tierra Hay unos hormigueros Les llamamos nosotros Y allá con nosotros Porque en algunas partes Es diferente Allá en Jalisco México Alrededor del hoyo Del hormiguero Está lleno Está lleno de piedritas Chiquititas Así Pura piedrita Lleno Y está el hoyo En la noche Se mete la hormiga Y cierra el hoyo Por si llueve O por cualquier otro animalito Que quiera ir a cenar Y hermano Lo curioso es Que ahí donde la hormiga Hace hoyo Más abajo O corre un arroyo O hay un nacimiento de agua Pero Seguramente que donde hay Un hormiguero Allá hay agua Con esto quiero decirles Hermanos Hermanas Que nosotros Debemos No de acostumbrarnos A que alguien nos guíe Como el ciego Nosotros debemos Asegurarnos De tener Una relación Íntima Con Dios Y que de ahí No nos movamos Porque Nadie te va a ayudar Rafael Rodríguez No te va a ayudar Al final Rafael Rodríguez No te va a llevar Cargado Dicen allá En Nicaragua No te va a llevar A Tuto No te va a cargar Nadie te va a cargar Nadie te va a poder ayudar Cada quien lleva Cada quien lleva su carga Pero si tú te encuentras Con el Dios Todopoderoso Tú vas a sentir Siempre Que no vas Solo Bendito el nombre Poderoso del Señor Gloria Gloria a Dios Una vez más Quiero que los Niños Los adolescentes Y que usted Padre Madre De familia Entienda el mensaje En este día Para que Usted Se los explique Les dé otra vez La clase A sus hijos Porque esto es Glorioso Primeramente Hay que tomar En cuenta Que Dios Le habló Al hombre Dios No tenía Necesidad De hablarnos A nosotros Dios No tenía Necesidad De hablarnos A nosotros El acercarse Dios A nosotros Tenía que ser Para destruirnos Porque nuestros Primeros padres Lo desobedecieron Le dieron La espalda Y debería De habernos Destruido Pero no Nos destruyó Antes En la primera Oportunidad Dios Habló A través De Noé Antes De destruir El mundo Antiguo Dios Habló A través De Abraham Lo escogió Para por Medio De él Un día Se manifestara El Cristo También Y nos Rescatara Si me están Entendiendo Hermanos Por donde Voy Le quiero Hablar De lo que Es Dios Y lo que Es Alguien A quien Dios Escoja Para Bendecirnos Y Dios Me decía En este Día Quieres Darle Un mensaje A los Niños Quieres Dar Un mensaje Para que Los padres Les expliquen A los Niños Busca Las bendiciones Patriarcales Pero aquí Me voy a detener Tenga mucho Cuidado Porque hay Organizaciones O Religiones Más Bien Que en estos Días Están tomando Eso Para Presentarse A la iglesia Como Quienes Han de ser Honrados En un lugar Muy especial Por la iglesia Al grado Que en muchas Iglesias Al que Dirige la iglesia Ya no le llaman Pastor Ahora le llaman Padre Y al acercarse En lugar De decirle Hermano Le dice Padre Mío Porque escogen Algunas frases Del antiguo Testamento Cuando venían Hasta los Reyes A los Profetas Y les Hablaban Así Hermanos Alguien Me dice A veces Hermano Como le digo Le digo Pastor O le digo Apóstol Porque hay Muchos Que empezaron Con usted Ya son Apóstoles Ya son Profetas Como le digo Y yo le digo Como siente Yo me llamo Rafael Usted dirá No se ofende Si le decimos Pastor No No se ofende Si le decimos Rafael No No se ofende No se ofende Si le hablamos De tu No Tampoco Hay muchos Guatemaltecos Que como yo No hablan Bien el español Y no me hablan De usted Me hablan De tu Y hay veces Que no me dicen Hermano Rodríguez Me dicen Hermano Rodrigo Cuando uno No habla Bien el idioma Se le pasan Muchas cosas Pero me hablan De tu Y yo Encantado Lo más importante Es que me Identifiquen Lo más importante Es que nos Eso es lo más importante Gloria a Dios Pero una vez Más les digo Tengan mucho cuidado Porque aunque Porque aunque eso Porque aunque eso se oye Porque aunque eso se oye Bonito No es de Dios Porque no es de Dios Hermano Porque el hombre Está buscando Hacerse grande Delante de los demás Y yo le digo Las tremendas Tremendas sillas Que tienen allá Y allá Están Los reverendos Allá atrás Cuando yo empecé Allá en el 1978 Con la iglesia Me dijo el Señor No quiero a nadie allá Y digo Señor Si en las iglesias Que he estado Siempre hay personajes allá Dijo yo no quiero a nadie allá Ni a ti Me dijo Por eso no me ve allá Me dijo el pastor Come con su rebaño Vive con su rebaño Y duerme con su rebaño Métanse entre ellos allá Gloria a Dios Aleluya Entonces hermanos Acuérdense Esto es muy importante Dijo Jacob Oigan Llamó a sus hijos Vengan mis hijos Que yo les voy a declarar Lo que va a suceder En el futuro Con ustedes Oigan Que tremendo está eso Mándame a mi muchachito Para acá Al milagrito Ven hijo Al cabo traes máscara No te van a notar Venga papá Ven chiquito Ven Hermanos A este niño Le llamo yo El milagrito Ni mi mujer Le puede llamar Así solo yo Ella no le llama así Yo sí Vente para acá Ya viniste Vamos para el centro Hermanos Y lo llamo acá Para que él sepa Agradecer a Dios Porque él No estaba en la cuenta De la familia Nosotros Teníamos dos hijos Y yo estaba en México Muy enfermo A veces me iba para allá Cuando me enfermaba Y estando allá en México Orándole al Señor Empecé a meditar En una bendición Que Dios le dio A José El hijo de Jacob Y empecé a llorar De ver aquello Que Dios había hecho Con los patriarcas Y cuando yo estaba llorando Por el mensaje Dios me dijo A José Lo vendieron sus hermanos Y vino a parar a Egipto Y él ya no pudo estar Con sus padres Ya no pudo estar Con sus hermanos Y a José Yo acá en Egipto Le di esposa Y le di hijos Para que él pudiera tener Ese amor de familia Para que él pudiera Sentirse Que tenía alguien Y entonces Me dijo el Señor Yo te di una mujer La cual yo esperaba Que estuviera contigo Hasta la muerte Pero ella decidió Separarse Y tú me seguiste Y no me negaste Porque después Que la que era Mi esposa Se apartó Yo estuve Algún tiempo Viviendo Y durmiendo En la iglesia Que está acá Por la Florence Ahí dormía Y ahí vivía Y ahí Me llegó Mi hijo mayor Con la demanda De divorcio Estando ahí El asunto Es que Dios Me dijo Yo te di A una mujer Para que estuviera Contigo Hasta la muerte Pero decidió Ya no seguir Contigo Y tú no me negaste Seguiste Y me dijo Yo te di a esa mujer Que tienes ahora Para que Te sintieras En familia Y me dijo Y te di a esos dos hijos Que tienes Porque Cinco de tus hijos Ya no los pudiste ver Y para que No estuvieras triste Te di a esos dos hijos Y ya habíamos quedado Mi esposa y yo Que ya no más familia Imagínense a mi edad Ya no más familia Cerramos la compañía Y ese día Me dijo Dios Dijo Yo te di A estos dos hijos Para consolarte De los que ya no puedes ver Y me dijo Y te voy a dar Otro más Y de ahí Te voy a comenzar A bendecir Y ya habíamos quedado De que no había Más familia Y ya habíamos quedado Que ya no había Más familia Y a los Meses Ya ven las mujeres A veces Que sienten el deseo De tener otro hijo Ustedes Algunas de ustedes Saben eso Y de pronto Mi esposa Dijo Y ¿Cómo se sentiría Otro hijo más? Y empezó Esa inquietud Y ahí le dije Siéntate Que te voy a decir Lo que Dios me dijo Dios dijo Que venía otro Y que de ahí Nos iba a comenzar A bendecir Y ahí apareció Este varón Hermoso Y él Él se llama Manasés Efraín Gracias papá Dios te bendiga Oiga esto Él vino Cuando ya no Esperábamos Él vino Para traer Una bendición Y traer Una señal De bendición Y lo que yo quiero Que ustedes vean Hoy Hermanos Tantas realidades Espirituales Que tenemos De Dios No somos Un grupo más En el mundo Sabes que me dijo Dios hoy Después de 43 años De servirle Cuando el Señor Me dijo En esta Madrugada Tú eres un patriarca Le dijo Que que Señor Que yo que No será Mi mente Que se está Figurando cosas No será Que ya me estoy Envaneciendo Señor Y me dijo No hijo Tú nunca has buscado eso Pero yo ahora Te lo voy a decir Y yo le digo Como Pensando en los Grandes hombres De Dios Abraham Isaac Jacob Todos ellos Y yo me sentía Como una pulga Y me dicen Señor Es que no entiendes Hijo Un patriarca Es un jefe De una tribu Un patriarca Es un líder De una comunidad Un patriarca Es hasta el padre De familia La madre de familia Es el patriarca Es la matriarca Son los que están Al frente Los que guía Y ya me dio Me consoló el Señor Y me dijo El Señor Háblale al pueblo Dile al pueblo Que no ignore Lo que tiene Que no viva Nada más Como que Son otro grupo Cualquiera No son otro grupo Cualquiera Son Son la única Tribu Que ha sido Redimida Con la sangre De Cristo Son Un grupo De hombres Y mujeres En toda la tierra Todos ellos Lavados Con la sangre De Cristo Si me entiendes Hermano Pero a donde voy Muy especialmente Es a que no olvidemos Que delante de nosotros Está el mismo Dios Que creó Los cielos Y la tierra Y yo les digo Hermanos A veces Nosotros Vivimos Y vivimos Como vive El resto Del mundo Yo les he dicho Hermanos Si sigo Sirviendo A Dios Si lo sigo Buscando Yo sé Cuando me voy A morir Yo sé Cuando Me voy A ir De aquí Si hay veces Que lo saben Los que no Les sirven A Dios Si algo Les dice Ya arregla Tus cosas Y arreglan Testamento Y un montón De cosas Y a los días Se van Cuanto más Usted y yo Me explico Hermanos Debemos Despertar Y debemos Darnos cuenta Que delante De nosotros Tenemos Al mismo Dios Todopoderoso Posiblemente Al principio No me entendías La escritura Pero ahí Leemos Que Jacob Está a punto De morir Y mira Lo tremendo Que sucede Ahí Abre los ojos Hermano Decía mi madre Despabilate Despabilarse Era cortarle El pavilo El hilito De la vela De la candela Cuando ya Se está quemando Se dobla Y ya No sirve Hay que cortarlo Para que se renueve Que dice ahí Mira lo que dice Mira lo que está Diciendo Jacob Y Jacob Era un líder Del pueblo Que Dios Había escogido Y aquí Habemos Un pueblo Que Dios Ha escogido Dale un aplauso Al Señor Con todo tu corazón Aleluya Y espéreme Tantito Oiga bien Lo que voy a decir Espérenme tantito Déjenme decirles algo Los hermanos Que me ayudan Acá Los hermanos Que me ayudan Acá Pónganse bien Con Dios Todos Acá no hay Favoritismo Yo tuve dos hermanos Que conocieron Al Señor Y jamás Los puse Si no Daban testimonio De merecer el lugar En esta iglesia Y así es En la iglesia De Dios Si yo muero Mañana Mi esposa No puede tomar El ministerio Así fuera De bendición Humanamente Materialmente Mi mujer No puede tomar La dirección De la iglesia Dios No llamó A mujeres Llamó A doce Apóstoles No llamó A una mujer Y en esta iglesia Entre tanto Que yo viva Y espero Que mi mujer No vaya A hacer eso Yo sé Que no lo va a hacer Porque ya lo dije Pero No puede tomar Mi mujer El pastorado Acá Porque esto es Un llamamiento Divino No es una herencia Humana Eso no se hereda Eso lo regala Dios A quien Él quiere Y Él Da testimonio De aquellos Hermanos Hermanas Una vez más El punto Es este Piense En sus hijos Y pensemos En la bendición De Dios 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 me dijo Para que le des Un mensaje A los hijos De ustedes Ve A la bendición Patriarcal Como una persona Puede dar Bendición De parte de Dios Si está Con Dios Esa persona Porque no es La persona La que da La bendición Sino que Se pone En las manos De Dios Se mueve En las manos De Dios Vive En la voluntad De Dios Y cuando Abre la boca Es porque Dios Lo hace Abrir la boca Porque Porque lo que Sucedió Ahí Lo que Dice Jacob No era Algo Que se Le ocurrió A Jacob Una vez más Que dice La palabra De Dios No me Quiero mover De aquí Porque esto Porque esto Trae bendición Que dice Oiga A ver Hermanos Y llamó Jacob A sus hijos Y dijo Juntaos Júntense Les declararé Les diré Lo que Ha de Acontecer En los días Venideros Que tremendo Imagínense Si nos Ponemos En las manos De Dios Los que Estamos Al frente De la obra De Dios Perdonen Hermanos Que me ayudan No es Que estoy En contra De ustedes Ni me estoy Enzañando Con ustedes Pero es Lo que Dios Nos está Mostrando Dios Quiere Hablar A través De cada Uno De nosotros Ahí había Un hombre Ahí había Uno Con quien Dios Había Tratado Debe De ser El que Está Al frente Debe De ser Los que Estamos Al frente Deben De ser Los que Van Siguiendo Detrás Y no Me Extrañaría Que Algunos De los Que van Más Atrás Al rato Vayan Delante Fíjese Bien Hace Unos Días El Señor Me Mostró Y yo Se los Escribí Por ahí En Facebook Y me Dijo El Señor Un día De estos Que ya No Estés No Voy A Dejar El Ministerio En Manos De los Que Te Siguen Y Vi a Una Persona Que No Tenía Vamos A Decir Experiencia En En La Predicación No Tenía Experiencia De Pastorear Y Esa Persona Es la Que yo Vi Que estaba Al frente De la Iglesia Y Esto Yo Les Dije A los Hermanos No Es Que el Señor Quiera Desechar A Los Que Están Cerca De Mi Yo Creo Que lo Que Dios Quiere Es Que se Metan En la Presencia De Dios Para Que el Señor Los Tome En la Línea Que Llevamos Yo Creo Que Dios Quiere Que Se Llen Más De Dios Para Que Puedan Presentar De Parte De Dios Mensajes Directamente De Ojalá Que Me Entiendan Entonces Hermanos Hermanas Pensemos Que Tenemos Dirección Directamente De Dios Ahí Está Un Hombre De Dios A Quien Dios Llamó Y Ese Hombre Ya Está Para Morir Y Les Dice A Sus Hijos Vengan Acá Que Les Voy A Declarar Lo Que Va A Suceder En Lo Postrero Y A Cada Uno De Sus Hijos Doce Hijos Les Dice Lo Que Va A Suceder Al Final Y Así Sucede Hermano Hermana Oiga Bien Cuando El Mundo Estaba Más Ignorante Había Más Comunión Con Dios Que Está Diciendo Hermano Rodríguez Yo Puedo Hablar De Hace 65 Años Y Hace 65 Años Los Padres No Se Morían Si no Venía El Último De Sus Hijos Para Darle La Bendición Y Se Iban A Poco Hermano Rodríguez Si Así Como Le Digo Mi Abuelita La Madre De Mi Padre Les Dio La Bendición A Todos Y Andaba De Vacaciones Y A Mi No Me Encontraban Hasta Los Tres Días Que Regresé Porque No Sabían Donde Andaba Me Encontraron Y Me Dijeron Te Andamos Buscando Hace Tres Días Y Cual Es La Prisa Les Digo Yo Es Que Mi Abuelita Está Agonizando Desde Hace Tres Días Y Yo Sin Conocer Las Cosas De Dios A Poco La Viejita Tiene Tres Días Si Y No Se Ha Podido Ir Porque Te Está Esperando Yo Entonces No Conocía Nada De Pero Pero Me Fui Con Mi Hermano Que Me Andaba Buscando Que Fue Hasta Mi Trabajo Hasta Donde Yo Vivía Porque No Vivía En Mi Pueblo Vivía En Guadalajara Y Me Fui Con Él Y Cuando Llegué Encontré A Mi Abuelita Batallando Mucho Ya Muy Malita Y Cuando Me Miró Me Dijo Donde Andabas Y Ya Le Conté Y Me Dijo Por Que Y Me Dijo Por Que Me Has Hecho Esperar Tanto Tiempo Con Una Autoridad Tremenda Y Me Dijo Solo Te Estaba Esperando A Ti Para Darte La Bendición Porque La Bendición De Los Padres Y De Los Abuelos Era Algo Maravilloso Hijos Míos Nunca Se Canse De Escuchar A Su Madre Orar Por Ustedes Porque No Se Imagina Lo Que Es Esto Me Que Aquella Viejecita Puso Su Manita Sobre Mi Cabeza Y Empezó A Hacer Una Oración Y Me Dijo Hijo Camina Bien Y No Se Que Salía A Buscar Y No Había Caminado Diez Pasos Cuando Oí Los Llantos De Las Mujeres Que Estaban A Un Lado Mi Madre Se Había Ido Y Antes Sucedían Cosas Raras Cuando Ya Tenía Yo Como Tres Años O Tres Años Y Medio Aquí En Estados Unidos Cuando Tenía Como Veintiséis Años Yo Ya Tenía Como Tres Años Buscando A Esos Hombres Que Les Iba A Quitar La Vida Acá Y Una Noche Se Me Apareció Mi Abuela Fíjese Y No Conocía Yo De Dios Y Una Noche Se Me Apareció Mi Abuela Y Me Dijo Bueno Y Tú Cuando Te Vas A Componer Y Me Quedé Asustado Y Le Dije Abuelita ¿Está Usted Bien? Como Diciéndole No Está En El Infierno Abuelita ¿Está Usted Bien? Como Como Los Seis Mes Me Llamó El Señor A Sus Caminos Pero Que Necesario Es Hermanos Reconocer A Dios Y Reconocer La Autoridad De Dios Que Tiene En Esta Tierra Una Vez Más Aquí Hay Algunos Que Saben De Lo Que Les Estoy Diciendo La Bendición De Los Padres Era Algo Muy Importante Salía Uno De Viaje Y Venía Uno Al Padre O A La Madre Y Se Hincaba Hincadito Con Su Cabecita Inclinada Y El Padre Y La Madre Le Hacían Uno La Señal De La Cruz Y Le Rezaban Algo Y Uno Se Iba Y Cuando Yo Iba A Predicar A Guerrero A Todos Aquellos Lugares Michoacán Pasaba Yo Por Guadalajara Para Ver A Mi Madre Y A Mi Padre Y Me Quedaba Con Ellos Ahí Ahí Dormía Y Como Yo Estudio Por La Madrugada Desde Hace Muchos Años Me Salía A Estudiar A La Sala De Mi Casa Y Como Mis Padres No Sabían Que Yo Salía A Estudiar Solo Veía Que Se Abría La Puerta De De Recámara De Mis Padres Y Salía Mi Madre Y Salía Y Se Paraba Afuera De La Puerta Y Se Ponía Para Un Lado Y Empezaba A Hacer La Señal De La Cruz Y Rezando Y Luego Para El Otro Lado Y Para El Otro Lado Y Para El Otro Lado Para El Oriente Para El Occidente Para El Norte Y Para Hacía Lo Mismo Y Un Día Sabía Yo Lo Que Estaban Haciendo Pero Quería Que Me Lo Dijera Como Yo Tenía Mucha Libertad Con Ellos Fui El Único Que Tenía Más Libertad Con Ellos A Mi Me Usaban Los Demás Para Sacar Algo De Mis Padres Yo No Sé Por Qué Era El De Medio Pero Todos Me Necesitaban Ya Dios Me Había Dado Algo Y Les Dije Yo Pues Qué Es Lo Que Hacen Ustedes En La Madrugada Que Salen Ahí No Sé Qué Tanto Hacen Y Mueven Las Manos Que Hacen Y Me Dice Mi Madre Que Crees Que Hacemos No Yo Quiero Que Me Lo Digan Salimos A Darles La Bendición A Ustedes Pero Y Por Qué Para El Norte Y Por Para El Este Y Por Que Para El Oeste Porque Nosotros No Sabemos Para Donde Queda Estados Unidos Nunca Hemos Salido Y Lo Hacemos Para El Norte Y Lo Hacemos Para El Sur Y Lo Hacemos Para El Oriente Y Lo Hacemos Para El Occidente Y Así Estamos Seguros Que Nuestra Bendición Les Va A Llegar Que Tremendo Sabían Que Su Bendición Llegaba Cualquiera Diría La Gente De Antes Era Muy Ignorante Pero La Gente De Ahora Ya No Lo Hace Aún Muchos Cristianos No Se Sientan En La Madrugada Y Empiezan A Pedirle A Dios Una Bendición Por Sus Hijos Y El Tiempo Que Vivimos Está Terrible Yo Tengo Cinco Hijos Cuatro De Pero Yo Si Los Veo En Las Madrugadas Porque Ahí Los Recuerdo A Todos Y Le Digo Señor Mira Esta Mira Este Señor Mira Aquí Mira Allá La Bendición Del Patriarca De La Familia Hermano Hermana Cuantos Conocen A Dios Aquí Una Vez Más Cuantos Conocen A Dios Eres El Depositario De La Bendición De Dios Vive Bien Ten Temor De Dios Búscale Con Todo Tu Corazón Y Esparce La Bendición Por Tus Hijos Que Les Va Llegar Les Va Llegar A Mi Dios Me Pone A Orar Por Ustedes En La Madrugada Y Yo sé Que Les Llega La Bendición Y Que Hermoso Se Siente Dijo El Apóstol Pablo Cuando Los Hermanos Se Quejaban Y Decían Ahí Viene Pablo Los Cristianos Están Los Tremendos Sabían Que Pablo Iba Llegar A Visitarlos Y Decían Ya Viene Pablo Se Va A Comer Lo Que Tenemos Viene Pablo Apoco Nos Pide Prestado Y Pablo Se Dio Cuenta Y Dijo No Hermanitos Cuando Vaya Ustedes No Les Voy A Pedir Nada Ni Me Voy A Comer Lo Que Tienen Y Dice Una Cosa He Aprendido Que En Dios No Son Los Hijo Los Que Proven Para Los Padres Son Los Padres Los Que Proven Para Los Hijos Que Tremendo No Y Dijo Pablo Y Estoy Dispuesto A Acabarme Yo Para Que Ustedes Vivan Que Tremendo Hermano Hermana Porque Hay Hermanos Que Esperan Que Sus Hijos Les Ayuden Y Algunas Hermanas Algunos Hermanos Se Quejan Porque Sus Hijos No Les Ayudan Aprenda Hermano Aprenda Hermana No Llore Porque Le Traigan Algo Sus Hijos Porque Está Limitando A Dios Yo No Espero Nada De Mis Hijos Porque Así Si No Me Trae Nada Ya No Lo Esperaba Yo Le Puesto Mi Confianza A Dios Que El Que Me Ha Dado De Comer Hasta Este Día Que El Que Me Ha Dado Un Techo Hasta Este Día Me Va A Mantener Hasta El Último Día No Falta Donde Vas A Pasar La No Falta Donde Vas A Pasar Tus Últimos Días No Falta Quien Manda Dios Para Que Te De Un Bocado Pero No Te No Te Va Dejar Solo El Señor Hermano Hermana No Pongas Tu Confianza En Tus Hijos Ponle Tu Confianza A Dios Y Dile Señor En Ti Voy A Descansar En Ti Voy A Esperar Señor Entonces Oiga Lo Que Dice Ahí Ya Les Voy A Terminar Esta Parte Vamos A Leer Versículos Uno Y Dos Y Llamó Jacob A Sus Hijos Y Dijo Juntados O Júntense Os Declararé Lo Que Ha De Acontecer En Los Días Venideros Les Voy A Decir Lo Que Va A Suceder Desde Aquí Hasta Que Se Mueran Ustedes Les Dijo A Sus Hijos Oiga Que Tremendo Era Un Hombre Como Usted Y Como Yo Hermanos Era Un Ser Humano Como Ustedes Hermanas Y Él Les Iba A Decir A Sus Hijos Como Dicen Allá En Mi Pueblo Hasta De Que Se Iban A Morir Que Más Dice En El Verso Dos Juntados Y Oíd Hijos De Jacob Y Escuchad A Vuestro Padre Israel Mire Que Tremendo Júntense Hijos De Jacob Él Era Jacob Júntense Mis Hijos Y Escuchen A Su Padre Israel Porque Él Era Jacob Después Fue Llamado Israel Escuchen A Su Padre Israel No Les Estaba Diciendo Escuchen A Dios Él Era El Portador Él Era El Portador De La Voluntad Divina Él Era El Medio A Través Del Cual Dios Se Manifestaba A Los Demás Estamos Entendiendo Hermano Mira Lo Que Es El Patriarca Aquí Entra El Líder De La Iglesia Aquí Entra Los Que Le Ayudan En La Iglesia Que Debemos Tener Seriedad Para Que Dios Obre A Través De Nosotros Aquí Entran Los Padres De Familia Ustedes Hermanos Que Ya Dios Va A Tratar Con Ustedes Porque Aquí En La Iglesia Ustedes Como Sus Hijos Son Hijos De Familia Aquí En La Iglesia ¿Me Van Entendiendo Hermanos? Y Déjenme Decirles Algo Cuando Ya Sus Hijos Vayan Creyendo En Cristo Y Se Vayan Bautizando Y Ya Se Identifiquen Como Hijos De Dios Cuando Yo Tenga Que Llamarles La Atención A Sus Hijos No Me Vaya Poner Cara Triste Ni Se Me Vaya Sentir Mal Pero Hermanos Son Mis Hijos Fueron Sus Hijos Hasta El Que Que El Padre Que Es Creyente Como Su Hijo Su Hija Que Es Creyente Ahora Ya Son Familia De Dios Y Ahora Nos Vamos Encargar Entre Ustedes Y Yo Para Darle Un Buen Testimonio A Dios Me Explico Hermanos Me Acuerdo De La Mamá De Panchito Que Un Día Entró Cuando Yo Estaba Regañando A Panchito También Lo Regañé Y Entró La Mamá Muy Linda La Hermanita Bella Aquella Mujer Murió En Nuestra Casa De Cáncer Ahí Murió Con Nosotros Y Estaba Yo Regañando A Panchito Cuando Entró La Mamá Y Otras Veces Me Saludaba Muy Linda Y Ese Día No Me Saludó Y Se Fue De Paso Porque Me Vio Regañando A Panchito Pasó La Predicación Pasó La Oración Y Al Final Se Acercó Toda Cabizbaja Y Toda Este Apenada Y Sacó Un billete De A 20 Y Me Dijo Tenga Hermano Y Perdóneme Porque Le Digo Pues Es Que Cuando Yo Venía Venía Con La Idea De Darle Una Ofrenda De 20 Dólares Para Los Programas De Radio Pero En Cuanto Vi Que Estaba Regañando A Mi Panchito Yo Dije Ahora No Le Doy Los 20 Dólares Que Tremendo Porque Me Lo Está Regañando Y Yo Se Lo Regañé No Era Creyente Todavía Pero Estaba Acercándose Y Andaba Provocando A Los Hermanos Panchito Era Tremendo Voy A Hablar De Hoy Que No Está Llegaba Panchito Y Yo Tenía Al Grupo De Gente Sus Hermanas Sus Sobrinos Toda La Familia De Y Les Estaba Predicando Y Llegaba Panchito Que Andaba Con Los Grupos De Carismáticos Y Llegaba Con Su Biblia Aquella Biblia Católica Y Hermanos Nosotros Hablando De Dios Y Él Hablando Así De Manera Que Lo Nos Nos Provocaba Y Un Día Yo Dije Bueno Pues A Este Lo Tengo Que Ajustar Y Me Le Acer Y Lo Empecé A Ajustar Con La Palabra De Dios Y Ya Se Estaba Doblegando Cuando Entró La Mamá Entonces Ahí Es Donde La Mamá Se Sintió Mal Y Una Vez Más Les Digo Hermanos Ustedes Son Los Padres De Sus hijos Yo Tengo Dos Hijos Fue En Tercero También Que Ya Se Entregó Al Señor Y Yo Les Digo Traten De Obedecer A Dios Porque Ya Decidieron Servirle Al Señor Voluntariamente Lo Hicieron El Más Pequeño Me Saltó Hace Unos Días Y Me Sorprendió Yo No Lo Esperaba Pues Ahora Le Va Tener Que Hacer Frente Al Señor Y Les Voy A Decir Algo Ya Van Dos Días Que Yo Le Estoy Orando A Dios Y Le Digo Señor Ayuda A Mis Hijos Para Que Entiendan Que Te Tienen Que Servir Señor Guíalos Enseñalos Tú Eres Amor Tú Eres El Padre Que Haces Todas Las Cosas Con Amor Ayúdales Por Favor A Mis Hijos Pero Ya Le Dije Señor Pero Si Alguno De Ellos Me Refiero A Los Que Están Aquí Si Alguno De Ellos Se Está Entreteniendo Y Se Quiere O Poner A Servirte Y Quiere Entretenerse Y No Me Obedece Señor Por Favor Dame Una Palmadita Por Ahí Por Favor Señor Ayúdale Y Hay Veces Que El Señor Nos Ayuda Con Un Azotón Y Yo Ya Le Dije Al Señor Señor Los Quiero Salvos Aunque Una Ovejita Vaya Con La Pata Quebrada Pero Prefiero Que Vaya Con La Pata Quebrada Y No Que Se Vaya Al Tormento Eterno Hermanos Hermanas No Se Olviden De Esto Usted Es El Patriarca En Su hogar Busque A Dios Con Todo Su Corazón Para Que Dios Hable A Través De Usted A Sus Hijos Y Los Quiere Y Para Que El Día Que Usted Se Despida De Esta Tierra Usted Pueda Llamarlos Y Decirles Ya Les Enseñé El Camino Si Alguno De Usted Se Pierde Será Por Usted Mismo No Porque No Le Deje Un Camino Bien Andado Estamos Entendiendo Hermanos Yo Quiero Invitar Una Vez Más A Los Padres Me Están Faltando Muchos Hermanos Hay Familias Que Andan De Vacaciones Todavía Y Hay Familias Que Están Enfermitas Con Esa Cosa Que Está Sucediendo Pero Yo Voy A Invitar A Los Padres De Familia Que Pasen Acá Con Sus Hijos Y Vamos A Orar Por Esa Familia Y Vamos A Orar Por Los Hijos Gloria a Dios Este Servicio Es Uno De Los Servicios Más Importantes Porque Tenemos Hijos Y Hermanos Oigan Lo que Les Voy A Decir Tanto Los Cristianos Como Los Hijos De Los Cristianos Si Nosotros Los Padres De Familia No Nos Metemos A Fondo Con El Señor Prepárese Para Negar Al Señor Porque Las Pruebas Que Vienen Van A Ser Terribles Porque A Cada Día La Maldad Va Creciendo Y El Amor De Muchos Se Va Enfriando No Se Confíe Estamos En Un Tiempo Cuando Usted Puede Acostarse Y Nada Más Puede Sentir Que Le Cortan El Cuello Y Usted No Sabe Ni Como Entrar Nosotros Nos Estábamos Moviendo De Casa Ahí Donde Vivimos Y A Los Dos Días Viene Un Grupo De Chinitos Ahí Nos Dicen No Vieron Alguien Por Aquí No Pero Hace Rato Robaron Aquí A Mis Papás En El Día Con Las Puertas Cerradas Con De Esta ¿Cómo Le Llaman? Con Alarma Encendida La Alarma Y Y Dice Entraron Por Atrás Las Puertas Cerradas Con Alarma Y Entraron Y Se Llevaron Las Cosas No Los Vieron No Nadie Los Vio No Se Olvide En En Ese Tiempo Estamos Viviendo Y No Le Extrañe Que Si No Nos Metemos Con El Señor Cuando Menos Acuerde Tiene Alguien Ahí Dentro De Su Casa Y Mi Cuenta Se Da En Ese Tiempo Estamos Viviendo Y Solo La Misericordia De Dios Nos Puede Guardar Vamos A Orar Por Los Hermanos Que Han Pasado Acá Y Sus hijos Hacemos